hola que tal amigos y unos son vídeo más de hola france yo soy vicky soy peticier y bueno el día de hoy quiero compartir con ustedes una receta que les puede servir de como una opción para regalar en estas fechas navideñas así que el día de hoy vamos a realizar crinkles de chocolate que son unas galletas estilo brownie que tienen un crack helado en azúcar glas y la verdad es que están deliciosas así que vamos a ver este vídeo bueno los ingredientes que vamos a necesitar para las crinkles de chocolate van a ser 30 gramos de mantequilla 100 gramos de harina 125 gramos de chocolate negro azúcar glas para rebosar la necesaria unos 5 gramos de polvo para rea una cucharadita de café soluble una pizca de sal 50 gramos de azúcar y un huevo y listo vamos a comenzar con esta receta que va a ser súper fácil les muestro bueno lo primero que vamos a hacer para esta receta es que en un bol que puede ir al microondas vamos a poner nuestro chocolate junto con el azúcar y la mantequilla y esta preparación la vamos a llevar al microondas o al baño maría como ustedes quieran así que vamos a llevarlo al microondas en intervalos de 30 segundos para que no se nos vaya a quemar el chocolate por otro lado lo que vamos a hacer es mezclar nuestros ingredientes secos vamos a poner el café junto con la harina el polvo para hornear el polvo para hornear y lo vamos a mezclar y bueno ya que el chocolate está súper fundido lo que vamos a hacer es agregar el huevo vamos a agregar en este momento el huevo y vamos a mezclar con un batidor de globo mezclamos bien hasta que el huevo se integre muy bien y listo ahora vamos a agregar la mezcla se debe ver así y ahora vamos a agregar nuestro mezclar de harina que vamos a hacerlo en dos partes y solo vamos a integrar muy bien nuestra harina y va a estar lista nuestra masa y bueno así es como se ve nuestra masa yo la voy a meter un poquito al refrigerador 30 minutos para que sea más fácil hacer las bolitas bueno ya he sacado mi mezcla del refrigerador y ahora lo que vamos a hacer es formar las galletas vamos a tomar una cuchara de una cuchara cafetero para comenzar a hacer las bolitas y bueno cortamos un poquito y formamos nuestras bolitas y listo así se tienen que ver y las vamos a pasar por la azúcar glas bueno tienen que estar bien cubiertas de azúcar glas si es necesario las pasaremos varias veces por la azúcar glas y bueno ya puse a precalentar mi horno a 180 grados centígrados así que vamos a preparar nuestras galletas y bueno vamos a hornear las galletas a 180 grados centígrados por 12 minutos y bueno pues así es como quedan mis galletas crinkles de chocolate como pueden ver se ven súper deliciosas y tienen ese característico que se abren y son una especie de galleta estilo brownie y están deliciosas así que espero que les guste mucho y bueno espero que este video les haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo video Bye ¡Gracias!